Todo junto Uno, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Cumpleaños felices Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Sopla, sopla señorina Fuerte Que bien Está bien borrosa la foto Ok Otra Ahí Ya lo vamos Abraza a Nicol 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 No se apure Nicol le gustó Te ponte bien los lentes Porque tus ojos están ahora Así Mira ahí Nicolito va Va, ponte tú para acá también Arriba de Nicol No sale el otro Si Ya Ok Gracias.